Muy buena familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo la solución para todos aquellos que tenéis problemas digestivos con las proteínas de suero de leche. Cada vez sois más los que me comentáis. Es que he probado distintas opciones, he probado concentrado de suero, he probado aislado de suero, he probado aislados de suero súper puros, es decir, neutros, sin sabor, pensando que quizá lo que me sentaba mal eran los aromas, los saborizantes o algún otro componente a mayores buscando la máxima pureza, y tampoco me acababan de sentar del todo bien. También he probado aislados de suero con enzimas digestivas añadidas, con probióticos añadidos, aislados de suero con enzimas digestivas, probióticos y glutamina a mayores, como alguna opción que hemos visto no hace mucho en el canal, y no me acaban de sentar del todo bien. Cuando me tomo el batido me noto súper hinchado, como un globo, me provoca flatulencias. Otros días me siento a regular, otros días noto ahí una digestión durante horas y horas, que parece que eso no acaba nunca y me noto súper pesado y me cuesta hasta respirar de lo pesado que me siento. Bien, para todos esos casos, hoy os traigo la solución. La nueva proteína vegetal de DMI, Isolate Vegan Plus. Vamos a ver formatos, vamos a ver sabores y sobre todo, por supuesto, las fuentes, pero lo más importante, el resto de ingredientes, ya que no hablamos solamente de una proteína vegetal. Ahora, si tú no tienes problemas con la digestión de tu proteína de suero de leche que consumes habitualmente, si no eres intolerante a la lactosa, si no estás buscando una alternativa, no te vayas, no dejes de ver el vídeo, quédate hasta el final porque te va a resultar muy útil y muy interesante todo lo que tengo que contarte sobre este producto, porque denominarlo proteína es un error. Es una proteína vegetal, pero con una serie de ingredientes a mayores que te van a resultar muy interesantes, por eso te animo a que te quedes, no te vayas. Dudas, que os digo siempre, Whatsapp o Telegram, como en casa, confianza máxima, cualquier cosa que necesitéis. Bien sabéis que me aburre mil repetir las entradas de los vídeos, pero lo hago por los nuevos suscriptores, por vosotros, por los nuevos, por eso lo repito tanto, porque luego me comentáis, es que no sé cómo contactar, es que no sé cómo entrar en la web, no sé cómo realizar las compras, no sé dónde buscar información. Bien, aquí abajo en la descripción, en la caja de descripción, picas, se abrirá un desplegable y ahí os dejaré un enlace que aparecerá en azul, una especie de jeroglífico asirio, como siempre os digo, con la manita así hacia abajo, el emotico de la manita. Te voy a poner pica aquí, picas en ese enlace, pum, directamente a la tienda virtual, a la nueva proteína vegetal que vamos a ver en el canal. Bien sabéis que es lo mismo que estar aquí en la tienda física, no sólo para que realicen las compras, sino para que una vez piques en el enlace y te derive a la tienda virtual, te vayas al menú de descripción, picas, se abrirá un desplegable y ahí os dejaré información adicional a la que nos ofrece la marca, que te va a resultar muy útil y muy interesante. Sé que ahora muchos estarán diciendo, qué pesado eres con lo de la descripción, si lo dices siempre. Claro que lo digo siempre que soy un pesado y más pesado que voy a ser, como un martillo pilón, para que a nadie se le olvide entrar en el menú de descripción. Bueno, sobre todo en este caso, ya que no le vamos a dedicar un vídeo a este producto, no a esta proteína, iba a decir, es que denominarlo proteína es un error, a este nuevo producto de DMI, sino que le vamos a dedicar tres vídeos. Y ahora entenderéis el por qué, porque quiero dividirlo en secciones, ya que el resto de ingredientes, dar unas pinceladas como vamos a hacer hoy, me parece muy pobre. Es muy interesante y creo que le podéis sacar mucho partido. También os comentaré mi experiencia con él, por supuesto. Una vez estéis dentro de la tienda virtual, que os digo siempre, registraos, es completamente gratis. Tardáis un segundo y así estaréis al día de todas las novedades, ofertas, promociones, de todo. Aunque también, si os vais al menú de promociones, directamente ahí cotilláis un poco y siempre, bien lo sabéis, tenéis ofertas 2x1, descuentos, opciones con regalo, esta proteína lleva un complejo enzimático de regalo, la otra lleva el mezclador, este pre-entreno, no sé cuál. Ahí en el menú de promoción lo tenéis todo, porque hay días que no me da tiempo a comentarlo, donde lo comento siempre en las historias de WhatsApp e Instagram. Ahí tenemos una relación más estrecha siempre. A media mañana, si abro una barrita, pues os lo comento por las historias. Pues he probado hoy esta barrita, aunque luego hagamos el vídeo más tranquilamente aquí en el canal. Perdón, si tengo la voz un poco así, os pido mil disculpas, porque voy a quemar los malditos aires acondicionados. Voy a llevar a cabo una cruzada contra los aires acondicionados. Me tienen destrozado. Como os decía, en las historias de WhatsApp e Instagram vamos comentando un poquito más el día a día. O estoy probando este nuevo sabor de esta proteína que ya hemos visto, o la crema de almendra de no sé qué. Bueno, y las ofertas, si me da tiempo, os las voy comentando por las historias de WhatsApp e Instagram. Bien, a lo importante, vamos a ver este nuevo producto de DMI. Como os digo, denominarlo proteína es un error. Si queréis lo dejamos en la proteína vegetal de DMI para entendernos por privado, que no sea tan largo. Pero no os quedéis con el concepto solamente de la proteína, como os decía al inicio del vídeo. Formatos. Como veis, el formato bolsa, de momento 900 gramos. De momento único formato. El que haya consumido algún producto de DMI es exactamente el mismo que el concentrado de suero de leche o que el aislado. Es la misma bolsa, mismo recipiente, pero, por supuesto, producto distinto, imagen distinta. Ya lo veis. Espero que saquen el formato de monodosis, no tardando mucho. No sé si lo van a hacer o no. Espero que sí. Ya se lo he comentado a DMI, que es una muy buena opción para que no tengáis que arriesgar en cuanto a los sabores. O, sobre todo, a probar una proteína vegetal. Porque sé que muchos no tenéis problemas digestivos, no buscáis una alternativa. Pero, como os he dicho, no es una proteína que os recomiendo que lo introduzcáis en vuestro día a día por el resto de componentes. Ahora me entenderéis el porqué. Ya de antemano os lo recomiendo. Porque así podéis probarla con la monodosis en cuanto al sabor o a perder ese miedo que ya tenéis con el tema de las proteínas vegetales. Porque ya de entrada sé que muchos decís, ¿cuál es la fuente? En este caso, es aislado de guisante y aislado de arroz. Ya os doy un anticipo. Ahora diréis, madre mía, sabor a guisante. O sea, un zumo de guisante. Eso no se lo bebe ni el gato. Y ya con algún sabor raro ya ni te digo. Pues no, es un error ya ir pensando así. Pero bueno, si tenemos las monodosis no arriesgamos con un sabor grande, perdón, con un formato grande en cuanto al sabor. Aunque son 900 gramos, no es mucho. Y el formato de 2 kilos también espero que lo saquen. Porque como os digo, es bestial el descubrimiento de este nuevo producto. Ahora os comentaré, porque me estoy repitiendo mucho en el vídeo, pero es que la verdad que es bestial. Por eso os voy a dedicar 3 vídeos. Bien. Sabores. Vainilla caramelo. Ahora sé que os echaréis las manos a la cabeza. Madre mía, si le tenías ya miedo en cuanto a una proteína vegetal al sabor, no te digo nada. Encima, vainilla caramelo. A ver qué toreas te miura. Bien sabéis que soy un talibán con el sabor vainilla. Lo odio profundamente. Me gusta el sabor de la caseína de Vitoves. Porque sabe a nata, de vainilla tiene el nombre. Y alguno que hemos probado, algún otro producto que hemos probado en el canal. Pero os puedo decir que es bestial. O sea, está súper conseguido. A mí me daba pánico. Y le dije, madre mía, vainilla que lo odio encima. Porque siempre los pruebo todos para comentar en los vídeos. Pues este me gusta más, otro menos. Vainilla y caramelo, no te digo nada. Que ni me gusta el caramelo ni me gusta la vainilla. Y a ver qué sale de aquí. Pues como os digo, y encima fresquito ahora en este tiempo, bestial. Aunque como siempre, recalco, repito y subrayo, el tema de los sabores es algo muy personal. Por tanto, no queda de otra que hacer prueba y error. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente sabor. Chocolate. Como no podía ser de otra manera, ya sabéis, este es mi talón de Aquiles. Que voy a decir del chocolate. Está espectacular. A mí me ha recordado mucho al sabor de Masive. Pero como no tiene tanto ingrediente como Masive, el sabor está más conseguido todavía. Por tanto, si has probado Masive y te gusta, este es calcao. O sea, una delicia. No es empalagoso, por cierto, ya os lo anticipo. Bien. En cuanto al tema de los sabores, como os decía, con los tamaños, con los formatos, espero que lancen alguno más. Algún fresa chocolate blanco, que sí que os gusta mucho de esta marca, concretamente. Elos de Galleta Oreo sería un puntazo también. No lo sé. Bueno, os voy comentando un poco lo que yo creo que va a ser el futuro a medio plazo, pero no lo sé. Esto son cosas mías. Espero que sí que lo hagan. Perdón de nuevo por la garganta. Bien. Fuente de la proteína. Aislado de arroz, aislado de guisante. Como os he dicho, no es solo proteína. Estas son las fuentes. Muchos me deciden, si es que una proteína vegetal, no quiero que tenga soja porque no quiero consumir soja. Aquí tienes una opción. Quiero proteína de soja, solo de soja. Pues tenéis la opción de Vitobés, que la vimos en el canal. O me parece que está pendiente, todavía no sé si la vimos. Pero bueno, proteína de soja también tenéis. Si no la encontráis en la web, me consultáis por WhatsApp o Telegram. Quiero una opción distinta. Otra más. Por ejemplo, otra variante. Tenéis la de Amish Begefit, que ya la vimos hace unos cuantos años. O sea, hay algunas opciones. Aquí tenemos otra más. Pero esta se distancia del resto por el resto de ingredientes que le han añadido, como os llevo ya diciendo desde el principio. Bien. Si nos vamos a la parte trasera del producto, aquí vamos a encontrar un detalle que a mí me gusta mucho. Sé que a la mayoría esto os da un poco igual o que no le dais mucha importancia. Pero yo creo que los detalles son los que marcan la diferencia. Aquí nos ofrece la tabla con el sabor chocolate y la otra con el sabor vainilla. En esta ocasión, porque no hay más, sino de me y te los marca todos. Lo cual a mí me gusta mucho porque son detalles de agradecer. Es decir, el sabor chocolate me ofrece menos porcentaje, ya que me ofrece un 71,9% y se preocupan de que tú lo tengas disponible. O sea, de que sepas realmente lo que estás comprando. Te vas al sabor vainilla, pues te digo lo mismo, 74,5%. Que es una tontería, que no dista mucho uno del otro, pero se toman la molestia de hacerlo. Vitogues, por ejemplo, también lo hace. A mí me gusta mucho. Eso ya denota que la marca se preocupa en hacer productos de calidad, en tener, digamos, una transparencia total. Lo cual es, como os digo, de agradecer. Bien, pero bueno, al margen de estos detalles, me vais a disculpar que tengo la garganta... ¡Oh! Malditos aires. Nos vamos a lo importante, el resto de componentes añadidos. Aquí vamos a encontrar los famosos superalimentos. Ahora creo que ya me iréis entendiendo un poco por qué os recomendaba introducirlo a diario, este producto. Por qué es interesante de cara a la salud, por qué nos va a complementar mucho la alimentación diaria. El primero que vamos a encontrar es harina de quinoa. El segundo, vamos a encontrar la chlorella. Este ya lo vimos en el canal, si recordáis, que la podéis comprar de forma individual, en el caso de Vitogues. Continuamos. Espirulina. También la vimos en el canal, hace unos cuantos años. Por aquí tenéis el vídeo. Y luego tenemos la moringa. Bien, no hemos acabado ahí. Complejo de enzimas digestivas. Esto ya lo conocéis, lo encontráis en todas las proteínas de DMI, las de Amix. Beverly me parece que he usado también el mismo. Que siempre es interesante el aporte de enzimas digestivas, sobre todo cuando estamos buscando un producto que no me dé problemas digestivos. Todo refuerzo es bienvenido, porque si tenemos una digestión sensible, bueno, siempre es interesante que nos ayude. Y aquí, por eso, ahora os voy a explicar por qué le voy a dedicar tres vídeos. Aquí encontramos esta patente, Oxinea. A esta también le vamos a dedicar solamente un vídeo, a Oxinea y otro a la chlorella, a la espirulina, a la moringa y a la harina de quinoa. Le vamos a dedicar un vídeo a cada uno de estos, porque merece la pena. No quiero extender este mucho más. ¿Qué me va a aportar esta serie de superalimentos? Abuela Pluma, os voy a dar unos cuantos detalles. Y como os digo, en el siguiente vídeo nos metemos con los superalimentos. Y en el otro nos metemos con Oxinea. ¿Qué me van a aportar? Pues empezando por una batería bestial de vitaminas y minerales. Como os digo, súper interesante. Ahora diréis alguno, bueno, pues para eso me compro una proteína vegetal y me compro multivitamínico. Vale, sí, pero aquí ya lo llevas. Bien, no solo eso. También nos va a ayudar a eliminar metales pesados. Este sí que, perdón, quizás ya os llame más la atención. Como os digo, de cara a la salud es muy interesante utilizar este producto como batido complementario. Es decir, después del entrenamiento no lo utilizaría. Ahora os voy a justificar el por qué no lo utilizaría. Que no es que no se pueda, pero yo no lo metería ahí. Si no, por ejemplo, a la mañana. O qué os digo, yo lo he estado utilizando últimamente por la noche. En etapas de definición o de mantenimiento, los que os pase lo mismo que a mí, que somos unos tragaldabas. Que en etapas de definición lo paso súper mal. Que el reducir la ingesta calórica lo llevas fatal. Que aunque te hinches a comer más verdura que un conejo. Yo me voy a la cama y doy vueltas, no duermo y ahora un poco con el calor. Aunque aquí en Salamanca no hace mucho calor, pero bueno, hoy día es un poco así. Es que cualquier cosa me molesta y me despierta. Y ya me salta el hambre y no acabo de descansar bien. Por tanto, después de la cena, antes de irme a dormir, ahí sí que me ha resultado muy útil. Aparte de toda la batería, como os digo, de vitaminas y minerales que vamos a obtener de los superalimentos. También lo que vamos a obtener es potenciar la salud al máximo. Es decir, eliminar metales pesados nos va a ayudar a reducir. Si tenemos, por ejemplo, el hígado graso, que no es mi caso, pero bueno, por si a algunos nos interesa también. De cara a la salud es bestial. Para que os ubiquéis y no extender más este vídeo. Aparte de la proteína, como tal en sí, si queremos añadir un batido de proteína, porque nos faltan esos 15 gramos, 20 gramos, 30. Los voy a meter en forma líquida y así meto un batido fresquito, sabor, chocolate, antes de irme a dormir. Y me calma el ansia. Es lo mismo que añadir, por ejemplo, los greens de Amix a mayores. Por tanto, no tendría que comprarlos porque ya los llevo aquí. Más luego, toda la batería de Oxinea de polifenoles, para que os hagáis un poquito a la idea, viene a ser lo mismo que tomar 5 piezas de frutas. O sea, bestial. Como os digo, bestial. No voy a extenderme más en este vídeo porque en el siguiente nos vamos a centrar los superalimentos y en el siguiente en Oxinea. Vamos a ver de dónde viene, de dónde se extrae, estudios que hay, aunque bien sabéis que soy antiestudios, pero creo que va a ser muy enriquecedor que los comentemos aquí en el canal. Y aún así, si os animáis, después de esos 3 vídeos que les voy a dedicar, porque es que creo que lo merece, como os digo, es bestial. Si queréis, un día hacemos un directo y ya lo comentamos más en profundidad todavía y con más calma me consultéis las preguntas en directo y lo vemos todo. Como os digo, es muy interesante echarle un vistazo de cara a la salud anti-envejecimiento. Es que no quiero dar más anticipos porque lo quiero centrar cada uno en su vídeo para que al que le interese lo pueda ver en 3 vídeos con calma. No mezclar unas cosas con otras o hacer un vídeo de 40 minutos que me parece súper pesado. ¿Es saciante? Que sé que me lo vais a preguntar. Muy saciante. Por eso os he dicho que yo lo utilizaba después de la cena, suelo cenar a eso de las 9. Claro, me voy a dormir a las 12 y tengo más hambre que el perro del afilador. ¿Qué hago? Encima, bien sabéis que no soy goloso, pero el chocolate digamos que es mi talón de Aquiles. Alguna vez lo he comentado que con la caseína me rayaba una onza de chocolate del 80% de valor de alguno de estos. Pero si quiero sujetarme más todavía, aunque la caseína es muy saciante, este es más saciante todavía. Teneréis que tener en cuenta que la digestión del guisante es muy pesada. Por cierto, ya también, y cierro aquí. Muchos me decís, yo consumo guisante y me sienta mal, me provoca hinchazón, me provoca flatulencia ser guisante. ¿Me va a pasar con esta proteína? Pues no, ya te digo que no te va a pasar. Como os he dicho, es una combinación de proteína de guisante, proteína de arroz, más luego toda la batería de enzimas digestivas. Además, no vais a tener ningún tipo de problema con la digestión, pero como te digo, es muy saciante. Por tanto, si estás en volumen, no te la recomiendo porque te va a quitar el hambre. Si estás en definición, sí que sí, te frena de mala manera. Mira, yo os diría que a día de hoy, de las que he probado, esta es la que más me sujeta, si no la que más. Sobre todo, me calma mucho. No solo la proteína en sí como tal, sino que juega un papel fundamental. La espirulina, el resto de componentes, también tienen un punto saciante que todos ayudan. Por tanto, en esos momentos duros, toda ayuda es bienvenida. Echad un vistazo a cualquier duda, me comentáis. Y como os digo, en el siguiente vídeo vamos a ver los superalimentos. Y en el siguiente nos vamos a ir a ver esa patente para que entendáis qué es y todo lo que nos va a aportar. Hasta la próxima. Un abrazo muy fuerte. Cuidaos.